Hoy en Saber Vivir hablaremos con un campeón venezolano de natación en aguas abiertas. Él nos dirá cómo su disciplina lo ha ayudado a conseguir cada uno de sus objetivos en la vida. La Fundación Rato Aguas Abiertas es una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Nuestro objetivo es trabajar por el desarrollo integral de los niños y jóvenes de escasos recursos a través del deporte. El deporte es lo que nos inspira y nos mueve para generar soluciones en distintos ámbitos como la educación, la cultura, su salud. Cuando estás en medio del mar, en esa inmensidad y dando brazada tras brazada entre las olas que te golpean, te sacan de la ruta, tragas agua, el sol que te encandila los ojos, que te quema la espalda. Pero que de una otra forma te da esa sensibilidad por la vida, donde estás rodeado por tus amigos, por tus compañeros, por seres que te quieren muchísimo. Que sobre todo que están atentos y vigilando tu seguridad. Pero ese ir y devenir, de cómo las corrientes te sortean, te meten en la ruta, que inicialmente te planteaste, pero también te pueden sacar. De eso precisamente creo que se trata la vida, ¿no? Cómo a veces puedes estar en el camino, a veces te puedes perder, pero qué importante es cuando retomas. Y además retomas con más fortaleza, con más ímpetu, con más gallardía, con más decisión. Eres mucho más preciso inclusive, mucho más concreto en lo que inicialmente te habías planteado. Yo no creo que haya, que exista una receta a seguir, unos pasos precisos. Yo creo que estas cosas van como a la medida de cada quien. Es un traje que se diseña a la medida de cada quien. Lo que sí es cierto, en el caso del proyecto Reto Guajabierta, en el caso de nuestra fundación, por la parte de nuestra labor social, estar claro, uno, estar claro de cuál es la meta, cuál es el subjetivo, es importante. Conformar un equipo. Cuando estás rodeado de personas, el trabajo, cuando es compartido, disfrutas mucho más esas emociones, esos logros. Superar inclusive las barreras propias. Muchas veces nosotros somos nuestros mismos, los que nos ponemos, nuestros mismos obstáculos. Yo creo que para mí, eso es lo que me ha servido, tanto en las travesías de mar abierto, en los proyectos personales, como en la actividad social con la fundación. Mi recomendación final sería que, mientras vivas con esa pasión y verdadera entrega, es que logras los objetivos que en realidad te has planteado. Tienes que tener confianza en ti mismo para poder lograr tus objetivos. Y si miras para atrás, te darás cuenta de todo lo que has avanzado. Así que fuerza, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!